¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto a otras navecitas de esta wave, casi puro Jedi Interceptor, en cuanto a los Chase tenemos a Plo Koon con su Delta 7 y a Isla Securacy, creo que así se llama, con su ETA 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de hecho, tiene ciertas diferencias a los otros modelos de TAI que hemos visto de la franquicia y como les había mencionado, también lo que viene siendo nuestro piloto. Bueno, antes de ir con las comparaciones, déjenme checo las medidas. Ya sé que mide igual que todas las demás, pero a lo mejor hay raza nueva aquí uniéndose al canal y le interesa esta línea. Mide de largo 7.2 centímetros, de altura 10 centímetros, lo que son los paneles, la cabina alrededor de 2.4 centímetros, de ancho van a ser pues a los 7 centímetros, digo 6.6 centímetros. Nuestras figuritas son de 2 centímetros y medio aproximadamente, así que bueno, pues ya con eso se hacen a la idea de qué pueden hacer o dónde pueden guardar estas figuras. Con esta muy pequeña. Bueno, ¿qué vemos de diferencia? Aparte de los colores, los cañones, vean, y lo que viene siendo esta antena, que está ahora sí para agarrar cable. Bueno, aparentemente la cabina viene siendo la misma, no se alcanza a ver por tanta sombra, pero es la misma que las versiones anteriores y también tiene ciertos detalles diferentes acá en la parte trasera. Esperaba ver los dos, este, los dos propulsores que una de estas trae. En cuanto al piloto, el piloto sí, como les mencionaba, parece más como un tipo Death Trooper, ya que se le ve que trae más armadura. Bueno, ya que estamos con esto, vamos con las comparaciones, para que me entiendan. Aquí tenemos uno normal de la trilogía clásica, vemos que están como que más cabezones. Y aparte de que la cara, este viene siendo más como los troopers de la primera orden, vemos la parte de la armadura que trae. Y también trae como los pilotos rebeldes, estas tiras, no sé muy bien para qué funcione, algún piloto por ahí que esté viendo el canal, que nos digan las botas y este trae rodilleras. Y en la parte trasera, trae también como los de la primer orden, trae más protección. De hecho, la primer orden, pues como pueden darse cuenta, tiene más presupuesto que lo que viene siendo el imperio intergaláctico normal. Y aquí tenemos la comparación con un trooper de la primer orden. Tiene sus diferencias, parte del pecho, parte del cinto y de lo que vienen siendo las extremidades inferiores. Aquí para ver con mejor color a un piloto normalito. ¿Vean? Casi casi carecen de armadura, más que la del pecho. Vamos a hacernos un poco hacia atrás para poder hacer las comparaciones con otras TIE de aquí de la misma línea. Que son básicamente las sencillitas, por así llamarlo. Recordemos que hay la versión, una que es un tipo holograma, una que es de este azul, hagan de cuenta. Y la versión esa es difícil de conseguir y cara. Y la versión blanca, que es más blanco que este, un gris más blanco que este. Este, pero bueno, también no tan difícil de conseguir, pero sí más elevadilla. Y otras versiones especiales que serían la del Moff Gideon y la de Darth Vader, la X1. Pero bueno, ya eso es otra historia. Aquí estamos con las, con las basiquitas. ¿Qué diferencias? Las que les había mencionado. Vean lo que les digo de los cañones. En este caso están más salidos. Vean lo que les digo de la antena, que aquí trae ahí la parte. La parte de atrás. Vamos a darle una checada. También vemos que está diferente la parte del propulsor o del motor. Estos están más como que aplastados. Este está más ancho. ¿Y qué más vemos? Bueno, la parte de arriba. No, esto está, está similar. Es que como este es color, color gris, como que se pierde. Estaba viendo estas partes. Y trae ciertos detallitos en color rojo. Bueno, fuera de la antena y los cañones, prácticamente es nuestra misma versión. Nuestra misma TIE. ¿Y qué más? Bueno, también la parte de la unión aquí se ve diferente. Vean. Y ya. Por cierto, se nos anunció otro modelo de TIE un poquito diferente a este. De hecho, es prácticamente la que vimos en el escape de Pau Dameron con Finn. Ya ven que ese era para piloto y copiloto. Bueno, ese va a traer dos figuritas. Así que tiene que ser un poquito más grande. De hecho, vendría siendo similar a este porque también tiene la parte de color rojo. Y como les digo, en la parte de atrás, vean. Este es el Twin Ion Engine. Está un poquito diferente. Pero también, bueno. Se supone, ya que trae el copiloto, debería tener unos cañones traseros. Así que, bueno. Pues, no vamos a llenar con tantas TIE. Bueno, a esta ya le pusimos la figurita. Nada más que no se alcanza a ver muy, muy bien. Pero bueno, ya iba adentro. Ahora sí. Ya se ve más elegante con la figurita. Se ve prácticamente igual. Por eso no se lo habían mencionado. Pero bueno, ya trae ahí a su piloto. Cierto, viciosos. Miren. Lo que hice. Aprovechando que estas naves están muy ligeritas. La amarré un hilo transparente de cada lado. No sé si lo llaman hilo de caña o como sea. Parece más como plástico. Este lo tengo, la navecita, en una lámpara. Ahí acomodada o amarrada, como prefieran llamarlo. No se preocupen. Los focos no producen mucho calor. Para que tengan cuidado con eso. Si es que planean hacer lo mismo. Y bueno, yo tengo esa idea de tener varias naves ahí en el techo. Que se vean ahí como que están en unas batallas intergalácticas. La ventaja que nos da esta línea. Otra forma de posarlos y coleccionarlos. Vamos con las especificaciones o la ficha técnica de nuestra TIE de la primer orden. Manufacturado por Cienar James Fleet. Es un modelo TIE Foes Space Superior Fighter. En cuanto a clase, es una Starfighter. Como ya todos lo sabemos. En cuanto al costo, es de 90 mil créditos. A diferencia de su predecesora, de 60 mil créditos. En cuanto a medidas, de altura van a ser 6.69 metros. De ancho 6.34 metros. Y de profundidad 8.17 metros. Muy similar a su predecesora. En cuanto a su aceleración máxima. Es de 4.400 G. Y la atmosférica viene siendo de 1.200 kilómetros por hora. Ya sabemos que tiene sus Twin Ion Engine. Para de motores. No tiene sistema de hiperpropulsión. Digo, para andar libremente por la galaxia. Tiene su planta de poder. Por su reactor solar que lleva ahí en los paneles. Tiene, en cuanto a escudos. Está muy rudimentario su sistema. Pero le sirve más que sus predecesoras. Tiene sistema de sensores. Para los misiles u otras naves. Así como un sistema para poder apuntar mejor. En cuanto a su computadora principal. Es una computadora marca Torplex. De vuelo. En cuanto al armamento. Pues ya los conocemos. Sus dos cañones láser. Parece que este no tiene su misil secundario. Ah, vean. Tiene su cápsula de escape. Bueno, más que nada es como que su asiento eyector. Es para un piloto. Sus consumibles son de un día. Lamentablemente. Así que uno puede llegar muy lejos. Se usa para ataques en el espacio. Para vigilancia. Y ya saben. Afiliación es de la primer orden. Para el final de nuestro video. Ya regresamos al fondo de Star Wars. Y que les puedo decir de nuestra nave. Bueno, pues ya sé que la mayoría de aquí. Son mucho más viciosos que yo. Que ya la han de tener unas 3, 5 o hasta 10 veces. Y ni cómo culparlos. Pero bueno, de todas formas, ahí van mis pensamientos. A mí me agradó. Y mucho. Sí, ya sé que nunca le va a hacer el feo a una Thai. Pero ese color negro se ve súper elegante. Y el ventanal de ese bello rojo carmesí. También se ve súper elegante y agresivo. Pero recordemos que el Imperio se vean elegantes. Y lo que viene siendo la primer orden que va más ad hoc con los Sith. Se ven más agresivos. Con esos tonos en rojo y en negro. Por cierto, las variantes. Los pequeños variantes que traen los cañones, la antena, el piloto. Digo, nos pudieron haber dado el mismo piloto anterior del Imperio. Pero no, no lo hicieron. Hace que esta línea sea muy buena línea. Sea elegante. Digo, lo único malo es el precio. Vean lo que andamos pagando por unas figuras más pequeñas que mi mano. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Así somos los viciosos. Y así son las jugueteras que les gusta nuestro dinero. Bueno, pues esos son los pensamientos. Recomendada, súper recomendada. Por cierto, recuerden que vamos a tener una rifa aquí en el canal. Para todos los fanáticos de la línea del Micro Galaxy Squadron. Estén al pendiente. Parte de los requisitos es que estén suscritos al canal. Así que bueno, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Pasen el video. También para que más raza nos siga. Tenemos varios videos pendientes de subir de nuestras navecitas. Serie 1, Serie 2 y hasta Serie 3. Los Mystery Boxes las estamos dejando para los cortos. También para que estén ahí al pendiente. Y no olviden comentar nuestros videos. Todo eso va a ser tomado en cuenta para la rifa. Que por cierto, va a ser para México. Para el país de México. Y ya después vamos a ver si podemos enviar al extranjero. Bueno amigos, hasta aquí nuestro video. No olviden dejar su like. No olviden dejar su comentario. Como les mencioné, no olviden suscribirse. Y bueno, nos vemos en la próxima. Y recuerden que la fuerza los acompañe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!